Ya está descansando, yo estoy muy tranquila y muy satisfecha, no me quedo con nada. Uno de los pilares más importantes para su vida fue la familia Vicente Fernández. Aseguraba que la familia lo era todo. Tristemente el cantante partió de este mundo el pasado 12 de diciembre, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. A Vicente Fernández le quedan sus tres hijos, Vicente Junior, Gerardo y Alejandro, a quienes el público conoce como los tres potrillos. Vicente también tuvo varios nietos y bisnietos. Además de que le queda su esposa, María del Refugio Abarca, a quien mejor conocemos como Doña Cuquita. Otro miembro muy importante para Vicente Fernández, sin duda alguna fue Alejandra Fernández, la hija adoptiva del cantante, quien en realidad es su sobrina. La única hija de Vicente Fernández, en realidad es hija biológica, de Gloria Abarca Villaseñor, hermana de Doña Cuquita. Ella llegó a la dinastía Fernández cuando tan solo tenía 40 días de nacida. Según contó Vicente Fernández en una entrevista, como él no tuvo hijas, cuando Alejandra llegó a su casa a los 40 días de nacida, él se quedó enamorado de ella. Fue un día de su cumpleaños. A partir de ese día, Alejandra se quedó a vivir para siempre con los Fernández, mientras transcurría el tiempo. Alejandra ni siquiera conocía su verdadera historia. Con sus propias palabras, Vicente Fernández mencionó, no se había enterado de que una de las mujeres a quien veía como una tía más, en realidad era su mamá. En una entrevista pasada, Vicente también relató, que cuando aproximadamente Alejandra tenía 4 años de edad, su cuñada se las pidió de regreso. Sin pedirles más opinión, ella se la llevó. Sin embargo, era tan fuerte el vínculo que Vicente había tenido con Alejandra, que al momento en el que ella ya no estaba, las cosas se pusieron muy mal y se vinieron abajo. En esa entrevista, Don Chente mencionó, ella para mí es mi chiquita. Hubo un tiempo en el que me la quitó mi cuñada, y yo me iba a la hacienda, y me ponía muy triste. Después mi cuñada notó que yo estaba enflacando. En ese momento me dijo que no, que la niña tampoco podía. Ella empezó a tartamudear, ella tenía tan solo 4 años. Después me la trajo. Mis cuñadas son como mis hermanas. Al ver que la salud de Vicente Fernández estaba decayendo, en ese momento la hermana de Doña Cuquita tomó la decisión de que Alejandra definitivamente se tenía que quedar con ellos. A lo largo de los años la paternidad de Alejandra ha sido muy, muy cuestionada. Especialmente porque ahorita que salió el libro de Olga Wernat, se explica que todavía existen muchos familiares de Don Chente, que aseguran que Alejandra sí es hija del cantante, pero que él se metió con la hermana de Doña Cuquita. Y fruto de esta relación extramarital, nació Alejandra. Sin embargo, obviamente no existe ninguna prueba de esto. Incluso en varias ocasiones Vicente Fernández había mencionado que le tenía un enorme cariño a Alejandra. Se presume que a ella la heredaron en vida, para que cuando el cantante partiera de este mundo, ella estuviera protegida. Alejandra Fernández, a comparación de sus hermanos adoptivos, mantiene un perfil muy bajo. Prácticamente no aparece en los medios de comunicación. Una decisión que fue muy respetada, y de hecho aplaudida por el conocido, Charro de Buen Titán. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.